A todas las muchachas bonitas Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escóchalo mi bien, escóchalo mi bien que es para ti Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye, viví en la plegaria que nace de mi dulce amor Va con el fin de decirte lo que te hago yo Dulce amor Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón, de mi triste inspiración Oye, viví en la plegaria que nace de mi dulce amor Va con el fin de decirte lo que te hago yo Dulce amor Un abrazo y un saludo más especial para toda la gente que nos está apoyando Gracias por seguir apoyando la carrera de Sergio Vega Junior Ánimo De nueva cuenta por la causa de un amor Que se ha marchado sin tenerme compasión Llorar no es bueno, mejor se lo dejo a Dios ¿Cómo pudiste ensarrancarme de tu vida? Fuiste muy cruel, no te apiadaste ni sufrir Y la nostalgia se hace más grande mi herida Tanto te quiero que por ti voy a morir Quise explicarle que era muy grande mi amor Y al suplicarle mi orgullón se doblegó Mira en su rostro una sonrisa dibujó Y aunque por dentro destrozado el corazón ¿Cómo pudiste ensarrancarme de tu vida? Fuiste muy cruel, no te apiadaste ni sufrir Y la nostalgia se hace más grande mi herida Tanto te quiero que por ti voy a morir Ay, que va a morir en por ti una bonita canción Que viva el amor Una canción para todas las muchachas, para todos los enamorados Márcale compadre Disculpe a usted, no quiero molestarlo Es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mano Igual que ya hacía un año Que ya lo hacía conmigo Le voy a confesar Del modo más amable Que creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pasen lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en la mañana Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Cuando usted dude de su amor debe esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca truce por su mente traicionarla Eso mi amigo Eso la mata Le voy a confesar Del modo más amable Que creo indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pasen lo que pasó conmigo Y que usted pierda el cielo Hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata Que la despierten con un beso en la mañana Que le regalen una hermosa rosa roja Ese detalle es el que más la vuelve loca Que nunca dude de su amor que es de esperarse Ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca truce por su mente traicionarla Eso mi amigo Eso mi amigo Eso la mata Ay, que dado disculpa usted Gracias a toda la gente por el apoyo Gracias a su amigo Sergio Vega Jr. aquí pendiente Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias Gracias.